¡Libertad! 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 Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. No pensaba tocar el tema, pero algunos me han pedido que hablara del mismo. Y es el tema que está en estos momentos en debate, está en las redes, está en discusión en todo el pueblo de Cuba y fuera de Cuba. Todos los cubanos están pensando en el nuevo código de la familia. Es increíble que mientras el país se despedaza, la economía cae día por día, la emigración es inaudita, es infinita y es eterna, valga la redundancia. Que hayan puesto a discusión este código, pero además, con una trampa, está hecho con este objetivo. Se ha volcado el centro de la discusión en el matrimonio igualitario. Está hecho con toda intención, ¿no creen ustedes? Eso se sabía que iba a suceder, ya había pasado cuando la nueva constitución, que se habló y se expuso ahí el matrimonio igualitario. Y los debates fueron contra eso y se obviaron otras cosas tan importantes como esta situación. Lo están poniendo a discusión y a votación en referéndum porque les conviene, porque les interesa dar una imagen de democracia y que este gobierno es un gobierno inclusivo, nada más falso. Si hubieran deseado aprobar esta situación del matrimonio igualitario, hubiera bastado con una ley y punto, una ley autorizando y dando todos estos derechos que da el Código de la Familia. En Cuba no hay democracia. Uno dice, bueno, ¿por qué no se llevó a votación el Código Penal? Que tiene un vínculo muy estrecho con el Código de la Familia. El Código de la Familia, señores, los puede llevar a ustedes a ser sancionados por el Código Penal. Pueden arguir los de acá, los que están al frente de este país, que ningún Código Penal en ningún lugar del mundo se lleva a discusión, se lleva a votación, pero es que nosotros somos diferentes. Nosotros decimos que el pueblo es quien decide. Y como siempre, cuando les conviene, dicen que somos diferentes y cuando les conviene, dicen que somos iguales en algunas cosas. Democracia en Cuba, señores, no hay. Y los ejemplos son múltiples. Si en Cuba hubiera democracia, no se persiguiera la oposición, no se regulara, no se hubieran detenido los que se detuvieron el 11 de julio y que están siendo sometidos a severas sanciones solo por protestar pacíficamente, no hubieran obligado a un grupo grande de jóvenes periodistas independientes a dejar su profesión porque los estaban presionando, los estaban investigando, los estaban llamando a contar. En Cuba no hay democracia. En Cuba no hay inclusión. Si en Cuba hubiera inclusión, se permitieran los partidos políticos, se permitieran las organizaciones independientes de la sociedad civil, se permitiera el periodismo independiente, nada de eso se permite. No olvidar la ley 370 y el decreto 349 que están contra la libertad de expresión, contra la libertad de expresión en todos los sentidos. Eso no se puede dejar de la mano. Inclusión. Como un país como este, que creó la SUMAC, tal vez mucha gente joven no conozca la SUMAC y si ha oído hablar, no sabe en esencia de qué cosa era. Eufemísticamente se le llamaba, ¡ay vida! Unidades militares de apoyo a la producción, ahí fueron a parar fundamentalmente homosexuales. Y bueno, muchos de ustedes podrán decirme, Pedro, eso pasó hace 60 años casi. Ah, está bien, pero pasó. Y dejó su secuela. Pero vamos a ir un poco más adelante, finales de los 70 y principios de los 80. El proceso de profundización de la conciencia revolucionaria en las universidades. Y voy a aclarar una cosa. Respeto mucho a los homosexuales de siempre. Me crié en un pueblo y en un grupo. Mi grupo era de gente respetuosa para con todos y nunca nos burlamos de un homosexual. Hablábamos con ellos. Había siempre un respeto. Nunca nos burlamos. O sea, para que no vayan a equivocarse. Y tengo muy buenos amigos homosexuales. Y los quiero y los respeto. Pero, voy a decir qué pasó en la universidad. Y por eso hice esta aclaración. En la universidad prácticamente no quedó pájaro con plumas. Si no es porque las organizaciones internacionales empezaron a protestar, no sé qué hubiera pasado en la universidad de La Habana. Y voy a poner un ejemplo. En el año 83, Bruno Rodríguez Parrilla, ese que hoy es un miembro del buro político y canciller de esta república, hizo prácticamente un juicio contra la presidenta de la FEU del Fajardo. Lo dirigió porque había comentarios de que era lesbiana. Y eso fue en el 83. Y Bruno, convencido estoy, que sigue pensando igual. Porque ella era un hombre de 20 y pico, 30 años y tenía eso en su sangre, como lo tienen los máximos dirigentes de este país. Les voy a preguntar, ¿conocen ustedes algún miembro del buro político, algún alto dirigente de este país que sea abiertamente homosexual, que haya salido del escaparate, como decimos, ni en el buro político, ni en el comité central, ni en el secretariado, ni en los ministerios, ni los viceministros? Vamos a ir más allá. Ni los directores de empresas, ni los administradores de talleres y de fábricas, conozcan y mencionen a algunos. Señores, ¿ustedes los conocen? Que sea abiertamente homosexual. Que estén tapados, que estén dentro del closet, como se le dice. Los puede haber. Pero abiertamente no. Entonces van a decirme ahora que les interesa la inclusividad, que les interesa el matrimonio LGTBI, que van a luchar por ellos. Falso, mentira. Están utilizándolos como siempre utilizan a aquellos. Este régimen nunca ha tomado una medida que no les satisfaga a ellos. Porque se están diciendo muchos de los miembros de la sociedad LGTBI que le arrancaron un derecho a la dictadura cubana. En primer lugar, señores, ¿cómo usted va a arrancar un derecho? Ese es su derecho. Ustedes se lo quitaron y se lo están dando porque les conviene para dar esa falsa imagen y para desvirtuar la discusión dentro del Código de la Familia. Los invito a que ustedes lean el Código de la Familia y lean el Código Penal y vean lo que puede hacer el régimen con este Código Penal y este Código de la Familia. Le ha dado un poder tremendo a el gobierno. Cuando ustedes vean que la dictadura cubana está luchando porque se apruebe algo como lo están haciendo con este Código de la Familia, no les quede ninguna duda de que detrás hay una trampa. Es increíble el volumen de propaganda toda positiva en función del Código de la Familia. Han visto ustedes que en la televisión, la radio o en los medios de comunicación en general alguien que no está de acuerdo con el Código de la Familia haya podido hablar. Eso no es democracia. Democracia es cuando se oyen y se escuchan a todos a través de los medios de difusión. Las discusiones en las cuadras prácticamente fueron nulas. La gente no fue y por eso están luchando tanto porque se apruebe el Código y dando tanta propaganda porque saben que el pueblo por una razón o por otra no quiere este Código de la Familia. Por razones religiosas, por razones políticas, por razones sociales, ellos lo saben. Yo sé que hay beneficios yo no estoy en contra de eso pero le decía una ley pudo haber aprobado esto y me pueden decir no Pedro pero tú no has sufrido esto en cierta manera yo sí sufrí la presión y la homofobia aunque no era gay aunque no era homosexual en el PRE muchas veces la directora de ese PRE Marta Veitía me impedía entrar a mí y a otros porque solamente teníamos el pelo largo después de yo dar un viaje desde mi pueblo donde me crié donde me desarrollé desde Jovallanos hasta Cárdenas me viraba y no me dejaba entrar hasta que no me pelara y eso es lo de menos esa señora se dio el lujo en una en un matutino habían cogido a un grupo de homosexuales en Matanza en unas casas vacías los pobres donde se iban a meter a hacer lo que lo que se hace hoy y lo que ellos están luchando por que se haga y dentro de las cosas que dijo esa señora dijo todos los que tienen el pelo largo no son homosexuales pero todos los homosexuales tienen el pelo largo miren el vínculo que hacía lo sentí lo viví y por tener el pelo largo y andar con pantalones apretados me enviaron al servicio militar obligatorio yo estoy exponiendo situaciones cada cual es libre de votar o no votar de votar sí de no ir o de no ir ese es un derecho que tiene cada cual pero no se piense en aquellos que les están arrancando nada la dictadura le conviene repito darles esto para dar la imagen de lo que no son porque se ha deteriorado mucho en los últimos años sobre todo a partir del 11 de julio la imagen democrática que tenía o que se pensaba había en Cuba que había democracia yo particularmente haré como en otras ocasiones como he hecho hace muchísimos años no voy a votar nada que venga de la dictadura aunque supuestamente me dé un derecho y que no me dé el derecho que me reponga un derecho que ellos me quitaron ni aunque haya un derecho que me beneficie voy a ser cómplice de la dictadura porque ellos están utilizando el código desde el punto de vista político y que no vea eso es porque no le conviene basta de decir que están diciendo que votar sí por el código de la familia es votar por la revolución por la patria por el socialismo están haciendo política tratando de utilizar un derecho que debió existir desde hace tiempo como algo nuevo como algo que les nace y que quiere no es cierto aquí repito cuando el gobierno ha hecho algo es porque le conviene cuando puso a circular el dólar era porque era imprescindible que circulara para ellos disculpen para ellos obtenerlo cuando autorizó el trabajo por cuenta propia fue para quitarse de encima el gran problema que tenían de el bajo empleo del desempleo que había en este país y que estos miles millones de personas que el régimen no le podía dar empleo buscaran una vía propia para trabajar busquen y analicen que ha hecho este régimen que le dé bienestar que le propice al pueblo algo los religiosos tuvo que venir el papa para que el 25 de diciembre se declarara feriado tiempo llevaban los religiosos pidiéndole al gobierno y exigiéndole al gobierno esta libertad este día lo dieron porque les convenía porque venía el papa jamás 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 han hecho nada que no les convenga y en contra de su voluntad analicen todo esto les recomiendo y les vuelvo a decir lean el código de la familia junto con el código penal y después decidan que van a hacer yo no seré cómplice de esta dictadura porque yo soy opositor y estoy sufriendo el rigor de la represión de los órganos de la seguridad del estado que es decir el partido comunista de Cuba de Raúl de Fideri de Díaz-Canel desde hace años piensen analicen y decidan un saludo a todos hasta la próxima